Acudo a este acto ante el pueblo de Santa Cruz, Jojocotlán, para dar cumplimiento a la ley orgánica municipal y rendir el primer informe de gobierno en un ejercicio de transparencia, democracia y rendición de cuentas. Acudo para dar a conocer a la ciudadanía y a los medios de comunicación los resultados y logros alcanzados en este primer año de gobierno. Cumpliendo con un deber constitucional, el presidente municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, Alejandro López Jarquín, rindió su primer informe de gobierno ante el pueblo de las distintas colonias del municipio. Entre los logros más importantes y que el pueblo jojeño ha podido comprobar, se encuentra la seguridad, en donde el Edil anunció la adquisición de nueve patrullas, diez motopatrullas, así como dos motocicletas y un carro cisterna para el cuerpo de bomberos. Con esto, indicó, se ha logrado bajar los índices de inseguridad en el municipio. Para nadie es oculto la situación en la que encontramos la administración municipal. El saqueo, robo, indiferencia y corrupción fue la forma de gobierno de la autoridad pasada, lo que dejó a un pueblo lastimado, engañado, con enojo y desconfianza. Esta inversión ha permitido que nuestra administración haya logrado la adquisición de un vehículo cisterna de bomberos, un compactador de basura, un vehículo grúa para el alumbrado público, una barredora, tres camionetas tipo pickup y ahora una ambulancia, la cual hacemos entrega al pueblo de Santa Cruz, Jojocotlán. Son acciones que ninguna autoridad había realizado en el pasado. López Jarquín informó acerca de las 145 obras públicas, programas y acciones en materia de desarrollo social que ha desarrollado en este año en el municipio y sus agencias. El edil estuvo acompañado por el dirigente estatal del PRD en el estado, diputados locales de su partido y su familia, además de agentes municipales y del pueblo que abarrotó el parque central de este municipio. El presidente municipal dijo que las bases de este gobierno son la participación ciudadana y el diálogo y que ha sido un gobierno que escucha y de puertas abiertas. Desde el primer día de nuestro gobierno comprometimos públicamente construir una administración cercana a la gente, con eficiencia, con honradez y honestidad, que acabara con la corrupción. Nos comprometimos a hacer justicia a las colonias, atender a las agencias y los barrios de la cabecera municipal, escuchar y atender a los olvidados. Para lograrlo, nuestra estrategia ha sido clara, ejercer un gobierno con planeación, con una correcta inversión de los recursos públicos municipales y, lo más importante, dar atención prioritaria a los más necesitados. Hemos sido responsables en las finanzas municipales, haciendo recortes a gastos innecesarios y ajustes presupuestales. Así también, los impuestos y derechos que pagan los ciudadanos y los giros comerciales y las tiendas transnacionales, ahora sirven, no para enriquecimiento de la autoridad o para beneficio personal. Los ingresos propios han recobrado su verdadero valor, que ahora se invierte con justicia en acciones de beneficio para todos. Detalló que en materia de educación se reforzó la infraestructura de los centros educativos con la construcción de 12 techados de plazas cívicas, dos comedores escolares, dos bibliotecas, dos módulos sanitarios, dos bardas perimetrales, dos aulas tipo y 10 aulas provisionales. Todo con recurso municipal para evitar que los niños y jóvenes pierdan clases. Los retos son muchos, pero hoy reafirmamos nuestro compromiso de redoblar esfuerzos para seguir mejorando la vida de las y los cojeños, concluyó. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.